Y no tanto me acordé, todo lo que tengo es tu vida De mis recuerdos, salgan prisas a borrar Las locuras, que tú me quieras de regar Mira si lucé, mira si lucé, tengo tanto para hablar Reconozco cuentas que hice, deseando solamente alguna vez Y así te voy, desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando tu mirada en el mundo Y así te voy, desde cuando estoy buscando tu mirada en el mundo Y tú me enamoras, como tú sabes Y me damos cuenta ahora, que me parece ¡Aplendimiento! ¡Eres pura sentimiento! ¡Viva por favor con tu nombre! ¡Ja, ja! ¡Viva por favor! ¡Viva! ¡Ja, ja! ¡Jasta los sacos en mi canal! Yo te llevo por las calles a correr Vamos, señor, más allá de lo que crees Y si te gusta bien, si te gusta mal Tengo tanto para no ser Abro vueltas que alguien me cerró Y no busco más el pulido amigo Mira, no me vuelvas a morir Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Y a la barra y a la barra y a la barra Te buscaba yo un millón de adoras Y mi cura me enamora Como tú sabes, liberado en la hora Tengo a estrellas perdiendo De nuestros sentimientos Desde cuando te estaré esperando Desde cuando estoy buscando Y a la barra y a la barra y a la barra y a la barra Me buscáis uno y yo me odore, y mi una de las monas, y yo te mando con tu corazón.